Hola, soy Claudia de Inmotu Performance y quiero presentarte hoy una serie de clases anti-estrés. El estrés es algo con lo que convivimos, pero a veces es demasiado. A veces no sabemos cómo soltarlo, recurrimos a píldoras, recurrimos a tomar un trago, pero también podemos recurrir al movimiento, como una forma realmente agradable, fácil, simple de dejar el estrés. Pero más aún, así como tu cuerpo puede tener una memoria para el estrés, puede encontrar la forma de acumular placer. Si frecuentas estas clases, verás cómo tu nivel de ansiedad disminuye. Son un recurso que puedes usar cuando quieras, las tienes a la mano, vas a ver que no son muy largas. Yo te considero que un momento ideal para hacer estas clases puede ser cuando llegas cansado, cansada del trabajo, o cuando has tenido una reunión difícil y quieres cortar el día y reiniciar. O por ejemplo, si sufres insomnio antes de ir a dormir, puede ser una buena idea. Y verás que las clases además, algunas son bastante divertidas y te van a dar energía, no solo vas a dejar el estrés. Usamos movimientos inhabituales como un recurso. También usamos mucho el contacto con el suelo. Algunas clases se focalizan en eso, como una manera, entre comillas, de hacer un masaje para tu cuerpo. Pero también de poner la mente en una especie de modalidad de juego. Y luego hay otras clases que se focalizan más en algunos grupos musculares. Por ejemplo, en relajar los muslos, sobre todo la parte interna, que son lugares que suelen retener mucha tensión. Bueno, verás distintas cosas. Yo espero que las clases te gusten, que te diviertan además, pero sobre todo que las tengas a la mano como un recurso para sentirte mejor y para obtener más placer de tu propio cuerpo. Te dejo con la serie. Espero que te guste.